Música Importante recalcar que ya el virus lleva tanto tiempo con nosotros que debemos también entender que hay otras enfermedades que van a estar con el virus. Por ejemplo, la gente que se enferma siente el catarro y sale negativo al COVID y dice, pues no tengo COVID, estoy bien, pero puede tener influenza, puede tener dengue, puede tener zika. O sea que tenemos que entender que no solamente el COVID es la malignidad que hay en el mundo. Música 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 Música